En el año 2015, la OCDE hizo un estudio en que recomendó que Chile debería avanzar para avanzar a su desarrollo en transformarse en una sociedad del conocimiento. Y para ello necesitamos mucho mejor apoyo de nuestras autoridades para que la ciencia chilena llegue al punto que debe llegar dada la capacidad de sus científicos. Tenemos preguntas muy importantes como país que tenemos que abordar, entre ellas preguntas en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿por qué tenemos la obesidad infantil y la obesidad en general de nuestra población que tenemos? ¿Qué medidas tenemos que tomar para controlar esto? También tenemos preguntas de por qué nuestra población que está envejeciendo y que también está generando patologías importantes asociadas al envejecimiento, ¿qué podemos hacer para mitigar esto, para prevenir y para asegurar que la gente a medida que envejece tenga una vejez sana? Ese tipo de preguntas tenemos que enfrentar como país. Encuentro excelente esta iniciativa de plantear 51 preguntas a nuestra sociedad porque todos nos tenemos que involucrar en hacer de Chile un país mejor, aumentar el bienestar de nuestros estudiantes. Por eso los invito a todos a participar de esta iniciativa y plantear sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.